¿Sabías que la papa tiene más fósforo que la naranja, más hierro que la leche, más potasio que el huevo y más vitamina B6 que el jitomate? Por eso la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana te recomienda productos de papa 100% natural. Reconócelos por nuestro sello. Con papa te nutres.